Extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No más dudas, no voy a dudar No seré como las olas del mar Meciéndose de aquí para allá Llevadas por el viento, echadas para acá No más miedos, voy a despertar De este sueño donde el temor está Una pizca de amor y todo eso se va Un grano de fe para ayudar Es pues la fe, la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Perdóname si dudé por no abandonarme en ti Aun cuando no pude ver la incredulidad del corazón Es algo que sale solo con ayuno y con oración Mientras que la fe viene por el oír Y el oír la palabra de Dios Y sin fe es imposible agradar a Dios Lo sé, no más dudas, no voy a dudar No seré como las olas del mar Meciéndose de aquí para allá Llevadas por el viento, echadas para acá No más miedos, voy a despertar De este sueño donde el temor está Una pizca de amor y todo eso se va Un grano de fe para ayudar Dios no es hombre para mentir Ni hijo de hombre para arrepentirse Ahora logro entender que tu silencio es parte De un plan donde todo obra para bien Entonces que si algunos fueron infieles Acaso su fidelidad anulará la fidelidad de Dios Tú has sido más que fiel Y sin fe es imposible agradar a Dios Lo sé, no más dudas, no voy a dudar No seré como las olas del mar Meciéndose de aquí para allá Llevadas por el viento, echadas para acá No más miedos, voy a despertar De este sueño donde el temor está Una pizca de amor y todo eso se va Un grano de fe para ayudar A este corazón lleno de incredulidad De inseguridad, de si eso va a cambiar En Jesús voy a confiar No voy a hablar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.